Este si que hacía tiempo que no jugaba ¡Bombas, bombas! ¡Bompa de primeria! ¿Cogemos el helicóptero? ¡Ven conduce! ¡Yo! ¡José no! ¡José no! ¡Que me acuerdo de lo del Battlefield! Estaba pensando a ver que no habías ido y justo has dicho yo Que bien conducía el hijo de la grapoz Se mató porque nos mató a toda la escuadrona Ya ves Ahí... ¡Oye, oye, oye! Y la gente tirándose por ahí ¡Aaah! No, 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 no dio tiempo Murieron todos ¿Cómo es que controla esto? Tengo el carnet de... Podre Hecho de menos un juego Así de estos Que te vas de paseo por ahí Que te vas de paseo por ahí Bueno, ese es el Battlefield Pero algún así tipo Dizeta o Arma de estos que... El Dizeta yo lo tengo y acabas de retear y haces En el pub hay un montón de paseos Joder Si, eso es Lo que pasa es que es un coñazo Lo que pasa es que es un coñazo Simulador de correr Hay un poco de De acción en este simulador de correr Tío, yo no llegue a jugar creo Ninguno de los otros mapas Aseguren la zona y protejan las guapas Mapas Yo jugué uno El primero, el único que había No, pero creo que es el siguiente que pusieron El desierto Si, yo creo que tu tambien lo jugaste Creo En ahí hay un drone Por aquí hay un drone Y no lo veo Creo Hay otro drone más, eh Falta 100 segundos 5 segundos Hay otro drone, eh Los atacantes han localizado una bomba Escudo A de listo Preparando dispositivo Yo me voy al ya coche Corre Pared lista Cogete por aquí creo eh Oigo pasos Oigo pasos nazis Soy yo que soy bandit Si Si, 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 oigo pasos Sí, si, si, oigo pasos No, no, no No, no, no Masacre Soy man Soy man C- AÍ Aquí esta, aquí esta el defius ¡Caboo! ¿Han hablado de la yihad? ¿Han hablado de la yihad? Genocidio, eh Ya, ya, se ha embolado ¿Han hablado de la yihad? Ahí está el defensor Queda el último Que queda aquí Hostia, la que porruda ¿Lo tienes ahí? Eh, ha abierto la puerta No sé por ahí, eh No sé si se está ahí El defensor estaba allí fuera, eh Ya me voy a comer al defensor Se va a comer la trampa, el frost Está fuera de A, eh La ventana Cerca de la ventana Sabía que se la comías Enemigos eliminados Hostia, que pedazo de C4, tío He pensado que no iba a matar a mi compañero Pero es que tenía que hacerlo No Jejeje ¿Qué decidió? Venganza póstuma Sí, es el que te mató ¿A quién me cojo? ¿A tu puta madre o a tu puta madre? ¿Vale? ¿Recordáis como usaba a IMANO? Yo bueno, no la he cogido una vez nada más Antes, ya no la vuelvo a coger No me gusta Debe usar el dron para localizar una bomba Creo que está en el mismo lado Bien, bien, bien Atención, el dron ha localizado una bomba ¿Es su o ha entrado el tan dron? A la peña se da su la tira Lo muro, uy Uff 10 segundos y fuera Piu, creo que va a ir para arriba El desactivador está asentado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Vamos a hacer agentes, entre esos por lo menos. ¿Quién coño de ahí dentro? El matrúter es un piste. El médico alambre. Coño, me he pegado yo. El médico está en la planta de arriba. Se puede pasar, se puede poner. Hay que recuperar el sedax. El sedax ha sido recuperado. Ahora se me da tiempo plantar. Planta aquí y vete fuera. Un vino. El arma de bomba iniciado. Protejan el sedax. No, 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 no. Ha salido, ¿no? El hijo de puta. Escaleras, escaleras, escaleras. Solo queda un atacante vivo. No, no, de fusar, ¿no? Joder, mirad dónde. Oh, qué puta. Voy a hablar todas las veces que te toca suelo. Es muy raro lo de las ratomanas. Hay, 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 hay. Edax neutralizado. Misión fracasada. Christiana de Magdalena. Un saludo. Un saludo. Aseguren las bombas. Tenías que haber plantado aquí. Porque estaba yo. Y tú no podías salir fuera. Sí, pero si yo estaba fuera. Lo que pasa es que la hora tomaba... Tengo que hacer una granada para afuera. Y me han matado porque no se le doy el juego. Charras, asumar. Para. Hay cosas que no entiendo. Puedo plantar en A, puedo plantar en B. Pero el tío tira una granada y se va para afuera y me mata. Quedan 10 segundos. Están tratando de poner los refuerzos. 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Que están aquí, que están aquí. Cuidado en la venta de altura. Ahora. Tienes en esta, Avent. Ahora en esta. Preparo las agujas ¿Qué pasa? ¿Y no se come el pincho? Uno con dron Por ahí Ahí, ahí Recargo No jodas ¿Adentro de mí? No he oído ni el tiro Último agente aliado en pie Cago en la hostia, tío Mira la vida que le queda al hijo de puta manicón de mierda Qué suerte ha tenido Ahí, 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 ahí está uno Por la izquierda Está muy tocado Mira las cámaras Está con el dron, hijo de puta Mira las cámaras Entra un dron Vale, uno está herido Uno está herido, la escalera No vayas a por él Pero uno está herido Creo que te queda finca y estaba tocada O sea, Sofía Solo faltan 5 minutos 10 segundos y fuera Sí, están los dos Cuidado, cuidado No somes, no somes 5 segundos y fuera Tienen que plantar No somes No van, no van No Vale Se ha superado el límite de tiempo Madre mía Eran dos y no entran Joder No entran, estaban cagados, eh Se han cagado, tío No calla, eh No calla, el rapero A lo mejor no tenían el defuser Y se creían que estaba dentro Puede ser Si no tenían el defuser No calla Tú, una barracuda Una tortura, tortura No calla, eh No calla No calla Están ahí, están aquí Están aquí No vayas, no vayas No hagas esto No hagas lo otro Ni diciendo como juega los demás Backset Gaming Backset Gaming Se crea el puto Alfonso Chiquilicuatre Se crea el puto Alfonso Chiquilicuatre Se crea Andrés Sí, por ti Por mi, al comentario Alfonso Chiquilicuatre Tío A la derecha Rush A la derecha, rush Ah, chico El truco de fusers Que te acoses Acabas Cóstate Chuda Tonto del pollas Espera, por ahí Por ahí, por ahí Salta, no El dron, el dron Izquierda Derecha, salta, salta Ahí, muy bien En la madera Venga, sigue hacia adelante No, no, venga, sigue Sigue por ahí Por ahí Este es por la rendija Por aquí, por aquí No, no, no te pares No te pares Por la rendija, no No, no, sí No, no La rendija, mira, mira Detecto y me vuelvo Mira, mira, ¿cómo hago? Cuidado que tenemos un hijo duro, eh Rookie, Doc Mira, mira, vuelvo a hacerlo Mira, 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 mira como lo estroleo Mira, 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 que se me han acabado las pilas Mira, mira, pues no, pues no Hola, zorra Mira, qué pasa, mira Y me piro Mira, mira, mira Ole, ole Ole, y se ha pirado, eh Lo queráis Lo han roto Tu dron O sea, tu Tu Claymore Me funcionan te molaba más Porque siempre matabas a un aliado Porque salía una bomba afuera Si De eso nada, a muerte Mierda, mierda, mierda Hay que tener la escalera, José Hay que tener el pasillo, dentro No, vayas por ahí Esta es mocha Ahí se pira uno Va, que es el gilipollas Estos más apuntados Han culado a Smoke Coño, coño ¿Qué cojones? Vale ¿Qué cojones se ha pasado? Vale, calla Ahora, ahora cae Solo queda ahí, tío Me mata el humo ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Ahí, eh Ahí hay otro al fondo Que es el Valkyria ¿Qué Valkyria? ¿Eh, Zog? No He visto antes Valkyria, puto suyo Calla, todo Coño Oye, macho No calla El desactivador está asegurado Ah, coño Estaba apuntando la cabeza Valkyria 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 Igual ahora ganamos Y todo Bueno Defendiendo Puede ser José, ponte un Capcan ahí Vale, me lo pongo yo Venga, entonces me va a llenar todo de trampas Yo no he usado el Capcan en mi puta vida Me gustan mucho su arma Putajoso Protegan las bombas Atención, la posición de una bomba está comprometida Quedan 10 segundos 5 segundos Los atacantes han realizado una bomba Cuidado por ahí, ahí pasa otra Puerta asegurada Están dentro ya O casi dentro O Necesitaría un refuerzo aquí ¿Alguien le queda un refuerzo? No Guay, esto es muy mal sitio Cuidado, señalo Cuidado José Están disparando ya eh Ya Estoy jodidísimo aquí Soy yo Cuidado Me dejo a uno Cuidado No veo nada tío Aquí conmigo Se ha bajado ya tío Queda el último agente aliado en pie Está haciendo rappel Está haciendo rappel Desactivador de bombas colocado con éxito Joder Ese que te ha matado a ti Se ha comido todas las trampas posibles y me ha acabado matando, se ha saltado el escudo Ya sabía dónde estaba Ya sabía dónde estaba Ya sabía dónde estaba Está hecho la gran barracuda No se hubiese ido el puto subnormal del tinto La típica del barracuda La típica del barracuda Dime no hay paquete El tuna Típica del barracuda Cámara Lúcia Queda 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 Queda